A ver, la reforma propuesta señal explícitamente que aquellos permisos que fueron otorgados de manera legal van a ser cancelados. Ahora nos dice Georgina que no es así. Creo que hay una coincidencia. Los ilegales sí. No, no, digo, dije legal, legal, sí, 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 legal van a ser cancelados. Dices los ilegales, es la pregunta que se hace, los ilegales van a ser cancelados, eso es lo que entiendo. Pero creo que aquí hay una coincidencia con la maestra Velasco, con Georgina, porque creo que es un tema de cómo se expresan las cosas. Los contratos son legales, los permisos son legales, se otorgaron bajo el amparo de una ley. En la reforma energética de 2013, en un transitorio se les reconoce esa validez y se dice, oye, pero tienes una fecha de caducidad. Y cuando se acabe tu permiso, se acabó ese autoabasto, ¿sí? Pero, sin embargo, en ese inter, tú puedes migrar a otra de las figuras que contempla el mercado eléctrico, ¿no? Entonces, pero son legales. Hasta ahorita, que yo no tengo conocimiento de que alguno haya sido declarado ilegal, o que la Comisión Reguladora haya revocado, que es el término jurídico, que haya revocado un permiso, que le revoque el permiso porque haya incumplido, por haber creado un mercado secundario, que haya hecho... Un mercado paralelo. O paralelo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nos estamos de acuerdo. Es un... Todo este esquema del mercado de la electricidad está extremadamente regulado. Y, por tanto, si hay algún incumplimiento, pues la autoridad, la Comisión Reguladora de Energía, podrá llevar a cabo una... Iniciar un procedimiento administrativo para revisar el permiso, y si hay un incumplimiento, proceder a revocarlo, y el particular, pues, tendrá derecho a defenderse, porque tiene ese derecho. La misma cree si en su resolución final le dará el derecho. Si no estás de acuerdo con la resolución, la puedes impugnar, ¿no? Bajo el esquema legal. Ahí, para que escuchemos tu opinión, Georgina, te agrego otra. Dice, ¿hay riesgos de inconstitucionalidad en la reforma planteada por el Ejecutivo Federal? Y, bueno, algo que tendría lógica en última instancia, que sí podría terminar en la Suprema Corte de Justicia el asunto, como muchos otros asuntos que últimamente hemos visto, ¿no? Bueno, el principio general es que las reformas constitucionales no se pueden sujetar al procedimiento de constitucionalidad. Es decir, no sería el caso prima facia, ¿no? O sea, a bote pronto. Ahora, lo que decía Carlos respecto del autoabasto, la referencia es, hay permisos que están obtenidos de manera completamente ilegal, se simula cumplir con los requisitos o con los extremos que la ley establece, pero es una simulación. Y lo que hacen realmente es comercializar, establecer un mercado paralelo que comercializa la energía eléctrica cuando eso está expresamente prohibido. Entonces, ante ese tipo de cuestiones, por supuesto que hay que poner un coto a eso, porque nos genera un mercado paralelo que nos cuesta muchísimo dinero. Entonces, es evidente que ese tipo de cosas son a las que se alude en la reforma. Ese tipo de cosas son las que tenemos que quitar. Queremos piso parejo, no podemos continuar con una reforma que generó asimetrías tan profundas dentro del mercado y asimetrías tan profundas dentro de la legalidad, que aparentemente todo es legal, pero, Carlos, la legalidad extrema no necesariamente es justicia, ni es derecho, o sea, esa es la realidad. Además, en ese sentido, y rápidamente, para contestar a la maestra, es que no puedes lanzar una reforma argumentando ilegalidad, incumplimiento, fraude a la ley, si esto no está demostrado. Si todos esos permisos y contratos, que además no se los dan los particulares per se, sino que son gestionados ante el órgano regulador, los contratos de interconexión son acordados con el SENACE, o sea, no es algo en donde el particular ponga sobre la mesa y quiera pasar por encima de la ley. Entonces, a mí lo que no me hace es que una reforma pueda ir en esa línea, de iniciar una reforma constitucional, argumentando ilegalidades, fraude a la ley, etc., que no ha sido declarado por ninguna autoridad, por ningún tribunal. Entonces, yo creo que el punto de coincidencia sería eso, que se debe de respetar el Estado de Derecho y darle una... Si la reforma se va a caminar, pues habría que trabajar en ese sentido para que con una técnica jurídica depurada se pueda preservar los derechos de aquellos que han invertido y que están apostándole al crecimiento del país, ¿no? Han anclado inversiones aquí millonarias y lo que se quiere es trabajar, seguir trabajando en el país. Pero ahí la propia iniciativa expone claramente dónde se han dado esas irregularidades, esa simulación, cómo se han transferido recursos del sector público al privado. Ahí viene toda la exposición, no la repetiré ahora, pero está muy bien argumentada. Y lo de la inversión, Carlos, gran parte de esa inversión salió de los propios bancos de desarrollo mexicanos, de las Afores, del ahorro de los trabajadores. Ni siquiera vino todo el dinero de España o de donde vinieran las empresas extranjeras. Tomaron en préstitos de dinero que estaba en México. Eso es todavía más grave, a mi juicio. Y está en la iniciativa. Bueno, Eduardo, pero te voy a decir una cosa. O sea, estos proyectos que son millonarios, efectivamente, y además son negocios, son empresas las que las llevan a cabo y operan bajo un principio económico, jurídico, legal, que es el de obtener una rentabilidad, una utilidad razonable para esos proyectos. Entonces, este tipo de proyectos, todo el mundo, o sea, todas las empresas, si tú pongas una empresa también vas y buscas un empréstito. Pero el hecho de que te dé una banca de desarrollo, un préstamo, no quiere decir que te den el dinero y ya te olvidaste de él. Tienes que pagarlo. Y tienes que ser un gestor eficiente de tu negocio, de tu proyecto, para que esa banca de desarrollo te otorgue un crédito y tu calificación crediticia valga para que puedas tú desarrollar ese proyecto. Porque son proyectos a largo plazo. Entonces, si es eso de que la banca de desarrollo, que no traen el dinero, pues sí. O sea, sí traen dinero, traen capitales, ¿no? Y que se bancan, se financian, pero también tienen... Eso se paga. No nada más de que... Porque se lanza la idea de que, ah, es que está con un empréstito de la banca de desarrollo. Sí, pero eso hay que pagarlo. Y se paga con base en qué? Con una gestión eficiente, social, responsable de las empresas que están manejando dinero de los accionistas, dinero ajeno, y que tienen que pagar a la banca de desarrollo. La banca no es una hermana de la caridad o Carmelitos Descalza que te regalen el dinero para un proyecto. Nada más porque eres inglés o francés o español, ¿no? Pero, mira, el punto es que, además, las tasas son mejores en la banca de desarrollo. Pero lo peor, Carlos, es que fue un círculo vicioso para favorecer a estas empresas. La banca de desarrollo, con dinero mexicano y con tasas preferenciales, financia el proyecto. Y luego, ¿qué pasa con los contratos a 20 años? Que se compromete el Estado mexicano a comprar al precio de hoy durante 20 años. Eso no es ni libre competencia ni libre mercado, es atar al Estado a pagar una cantidad. Y lo peor, se compromete a que va a recibir, o mejor dicho, a que reciba o no reciba la energía, se la va a pagar de todos modos. Oye, así yo pongo una empresa, si me aseguran que me van a comprar mi producto durante 20 años a un precio que me va a permitir ganar el dinero, y con eso le voy a pagar a la banca de desarrollo, es el negocio redondo en perjuicio del Estado mexicano. Pero eso no es inventado por los particulares, es decir, es un modelo universal. Pero a mí también nada más una cosa. O sea, todos los que en este negocio llegaron a México a desarrollar todo este mercado eléctrico a donde entran generadores, operaron a base de licitaciones, entraron a base de licitaciones internacionales que convocó el gobierno mexicano, y en donde las bases las puso el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, y los que quisieron entrarle, y que tenían experiencia y capacidad para montar una central, por ejemplo, de ciclo combinado y experiencia a operar una central natural, pues tuvieron que acreditar su experiencia, y su capacidad para gestionar este tipo de empresas, y presentar un modelo económico que al final del día fue el que a los que entraron a las licitaciones se le otorgó al que presentó las mejores condiciones para ello. Claro. Sí, pero, y te puedo hablar que eso se hace en energía y se hace en infraestructura carretera, portuaria, etcétera, y ese tipo de cuestiones son legales, no van en contra de los países, porque lo que un país, lo que requiere es precisamente es esa infraestructura, ¿no? Y con modelos así, lo más que se hiciera, y de los abarro presentes en esto. Adelante, De acuerdo, Carlos, nada más yo digo dos cosas. Uno, las licitaciones no están estableciendo no prejuzgan respecto de todo el marco lícito de un negocio. El mero hecho, son un mecanismo, es una herramienta para adjudicar un contrato. Pero también hay una cosa que es importante y es el hecho de que esto que tú estás diciendo de esa adecuación de los privados y los particulares a las reglas que se establecieron dentro de la reforma energética, eso es justamente contra lo que estamos. Contra esa reforma energética que ha permitido ese estado de cosas. Ese es el punto. No queremos ya un marco constitucional y legislativo que siga permitiendo este tipo de cuestiones que son perjudiciales y les sirvas para el Estado mexicano. Mira, a mí me cuesta y a ti también te cuesta en tu recibo, Carlos. Yo creo que no es así. No, no, es acreditable. Es acreditable. Pero es que este modelo no es algo que nos hayamos inventado o que el gobierno neoliberal se inventó. O sea, nosotros como México con respecto, ya no a primer mundo, sino con respecto a Latinoamérica que tenemos 10 o 15 años de atarazo con respecto a Argentina, Colombia, Chile, etcétera. O sea, estamos entrando tarde a esta transición de cuando quemábamos leña, carbón, diésel y le entramos en los noventas al tema del gas natural, 2000, etcétera. Y estamos transitando hacia todo el tema de energías limpias. O sea, no es un modelo que nos hayamos inventado. Estamos entrando a un modelo que ya se desarrolló en el mundo. Ya no digo de países de primer mundo. Si no estoy hablando de Latinoamérica a donde en los años 70 éramos la cabeza de Latinoamérica y hoy estamos atrás, estamos en la cola de la fila de Latinoamérica en este tipo de reformas estructurales que nos han llevado a cambiar de modelos ya antiguos y estamos en el siglo XXI y tenemos que emigrar hacia esos modelos. Es que contra ese modelo es justamente contra lo que estamos. Pero eso regresar no es un problema de regresar o de adelantar. Yo creo que sí. En todo caso, cuando se nacionalizó la industria eléctrica dejaron de estar los privados. Ahora estamos regresando a querer meter a los privados. Entonces, también es regresivo este modelo. Pero el problema no es su carácter regresivo, no. Es su carácter perjudicial. El neoliberalismo va en retirada. Qué bueno que no le hemos entrado más. Ve lo que pasó en Chile con las Afores, con el sistema de cuentas individuales, generó una convulsión social. Ahora están buscando hacer una constitución, ojalá lo logren. El neoliberalismo ha agudizado las diferencias, la desigualdad en el mundo. Ese modelo ya va para atrás. Si uno lee ahora las últimas publicaciones de The Economist, por ejemplo, nos hablan de la desglobalización, del mito neoliberal de que el mercado lo resuelve todo. Y lo dice gente como Joseph Stiglitz, que fue vicepresidente del Banco Mundial, que fue premio Nobel de Economía, y él mismo que vivió por dentro el modelo está diciendo que no sirve. Qué bueno que no lo hemos profundizado más. Precisamente el propósito es no aplicar ese modelo. Esas reformas no eran estructurales, eran desestructurales. Nada más, fíjate, cómo desestructuraron a la Comisión Federal de Electricidad. A ver, Raúl, sobre esto, ¿qué piensas? Sobre todo, a ver, también hay algo que significa el mercado y significan las condiciones de un país que en términos del proceso de la industria eléctrica tenía una posición muy avanzada y ahora empieza a parecer como si retomamos lo que dice Carlos al final de la fila, de países similares al nuestro. No estoy poniendo otro ejemplo. A ver, Raúl, ¿qué piensas? Pues mira, vamos a un choque de trenes legal, ¿eh? No, por supuesto, y déjame decir dos cosas. Primero, yo quiero ver en esta República austera de dónde vamos a sacar el dinero, uno, para indemnizar a los privados y dos, para destinar los fondos públicos necesarios para que CFE pueda cumplir con la demanda eléctrica de aquí a los próximos 30 años, ¿no? Sobre todo cumpliendo compromisos internacionales de generaciones en materia de gases de carbono, medio ambiente, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Segundo, la Constitución tiene todavía, porque finalmente está construida sobre la base de principios, toda una serie de disposiciones que no te aclaran al 100% cada uno de los temas y que dejan ahorita a un gran margen de discrecionalidad para que después vayan definiéndose esas reglas por parte del legislador secundario y por parte de los reguladores, ¿no? sea CENER, Comisión Reguladora de Energía o cómo vaya a quedar al final el ordenamiento y la estructura institucional. Bueno, esto obviamente va a generar controversia y va a generar toda una serie de necesidades interpretativas por parte de los jueces, ¿no? Simplemente hace un rato mencionaba Eduardo de manera atinada por ejemplo las grandes reformas que hubo a raíz de la Constitución de 1917 con la pues disolución de los latifundios por ejemplo en las haciendas del porfiriato con los cambios y revocación de las concesiones en materia petrolera pero esas la implementación de esas reformas constitucionales dio pie a 20 o 30 años de litigio o sea el tema petrolero se salvó se saldó hasta 1938 que hubo que cambiar la corte por completo mandaron a todos los ministros a su casa y pusieron una corte nueva y hubo que indemnizar a todas las empresas petroleras lo mismo pasó con los grandes hacendados por ejemplo del Eneken en Yucatán en 1935 seguían litigando en la Suprema Corte el tema del reparto de las tierras entonces todos estos grandes cambios van a traer también un gran impacto regulatorio y un gran impacto económico en la impartición de justicia porque es un tema que va a estar en los tribunales los próximos 20 años vamos a cerrar a sabiendas de que sí es evidente que las posiciones son encontradas respecto quizás hasta una interpretación legal ustedes saben más que yo pero también respecto a modelo ahí está buena parte del asunto de lo que nos viene entonces a ver Georgina yo diría con base en esto que hemos estado hablando de qué nos puede servir lo que hemos discutido te diría qué tanto esto que se ha discutido hoy puede ser susceptible para que el legislativo lo tome en consideración lo tome porque hay muchas críticas al proyecto original a la necesaria susceptibilidad de cambio en algunas áreas a ver digamos muy en breve creo que los hemos se han escuchado y el público los ha escuchado que cerremos un poco como viendo y pensando en algo que sé que se llevaría un buen rato pero no quiero dejar de decirlo en el ciudadano en la gente que pagamos la luz en todos de todos los órdenes económicos y sociales tan desiguales que tenemos en el país bueno pues yo yo lo que te diría es CFE quiere piso parejo Javier CFE quiere piso parejo quiere reglas claras no quiere simulaciones ni mercados paralelos no quiere de ninguna manera distribuir entre todos los usuarios costos que van a parar los bolsillos de los privados no quiere eso quiere un trato justo quiere una verdadera competitividad porque ahora está amarrada está completamente atada de manos y entonces ¿qué queremos? pues queremos eso piso parejo por eso los términos de esta reforma y por eso es necesario su aprobación yo creo que es cuestión tal vez de releerlo nuevamente y yo invito a todos primero los felicito por este parlamento abierto y desde luego agradezco la participación de todos ustedes y que me hayan permitido participar pero desde luego lo importante es piso parejo la reforma está diseñada para generar ese piso parejo la preocupación de Raúl por los dineros no es tal y finalmente la otra cosa es hoy CFE puede hacerse cargo del sistema eléctrico nacional y de la demanda de electricidad en el país adelante Carlos si mira desde nuestro punto de vista yo creo que esta reforma esta iniciativa de reforma constitucional es regresiva nos lleva un modelo que ya está rebasado que ya tiene más de 30 años y ha evolucionado porque efectivamente se ha evolucionado y debe ir en línea con los con los planes con el plan nacional de desarrollo que busca un dinamismo un crecimiento económico finanzas públicas sanas que favorezcan el desarrollo cumplir con objetivos sociales para enfocar las otras áreas de salud seguridad educación etcétera buscar la sustentabilidad ambiental e integración global porque vivimos en un mundo globalizado no estamos hablando de conceptos de neoliberalismo yo creo que debemos hablar de conceptos de modernidad y por otro lado para tener un piso parejo la iniciativa no lo plantea así el querer dejar en manos de la CFE el ser el jugador el árbitro el dueño de la cancha y el dueño del balón como ya le hacían inferencias al deporte y al fútbol pues entonces a los privados no le están dejando un piso parejo ¿sí? entonces creo que el piso parejo precisamente se puede trabajar nosotros no estamos en contra de que las leyes se reformen o se modifiquen al contrario pero creemos que no es necesaria una reforma constitucional que se deben trabajar las leyes secundarias toda la normatividad te digo hay más de 800 disposiciones administrativas de carácter general alineamientos normas etcétera que se pueden trabajar para precisamente ir en busca lo que comenta la maestra Velasco tener un piso parejo adelante Eduardo si había un piso disparejo o si hay un piso disparejo es el actual con todas las ventajas canogías privilegios que tienen las empresas privadas a su favor esto de que tengan garantizado su ingreso por tantos años los certificados de energía limpia que no son otra cosa que subsidios disfrazados que además ni siquiera la CFE los puede usar en sus plantas hidroeléctricas es darle de hecho un título de crédito de dinero que puede negociar en el mercado la empresa privada y con quien la negocia con la CFE que está obligada a comprarla bueno así vaya si hay un piso disparejo es ahora que lo demás suponiendo suponiendo que efectivamente se favorezca la posición de la CFE que bueno que así sea porque el Estado debe tener la posición rectora y si queda una parte de iniciativa privada que va a quedar y que no tiene por qué demandar si de todas maneras va a tener satisfechas sus pretensiones pues que bien que se haga así es un modelo de economía mixta que no está superado es el mejor modelo nada más hay que comparar cómo operaba México con su economía mixta con sus grandes empresas del Estado con Pemex con CFE que pudo electrificar a todo el país sin necesidad de inversión privada mira yo fui legislador tú decías ¿qué le podemos decir a los legisladores? que trabajen en favor del país yo fui legislador y no me dejarán mentir quienes fueron mis compañeros fui uno de los más fervientes opositores a la reforma que pretendía el presidente Cedillo justo para privatizar la electricidad un grupo de senadores logramos detenerlo por eso yo sigo pensando igual y creo que lo que los legisladores deben pensar es en el futuro del país revisen nada más revisen con calma la iniciativa vean las cifras la cantidad de recursos que pierde el país la manera como se ha desmontado la Comisión Federal de Electricidad que es una gran empresa la manera como poco a poco se quería desplazar porque ese es el modelo yo no yo no dudo que es un modelo que quieren quienes creen en él ese fundamentalismo del mercado es casi un dogma casi religioso pero es necesario que se vea que opera en contra del interés del país adelante Raúl muchas gracias Javier pues yo nada más comentar me parece que es importante que estemos en esta discusión obviamente el sector energético el sector eléctrico son fundamentales prioritarios incluso diría yo dentro del desarrollo de cualquier país con independencia de su clasificación constitucional dentro de los sectores de una economía mixta y de la rectoría del estado pero me parece que también falta una reflexión mucho más profunda el modelo que se está planteando va a requerir enormes niveles de inversión pública que van a tener que ser sacados de los impuestos o simple y sencillamente a base de endeudamiento público y yo lo que instaría a los legisladores es que actuemos responsablemente que actuemos por México que actuemos en beneficio de las familias mexicanas y que estemos seguros que no nos va a salir más caro el caldo que las albondijas muchas gracias